Mirá, mirá, mirá lo que dice el arjero, picala, por arriba le dice A ver por arriba, once caldas esta malla, peinó Moreno, tiene el empate de gol El gol que perdió Neymar, Ariel Logró ponerlo nervioso, el arquero Martínez logró ponerlo nervioso Por eso dije, es un pibe, es un crack pero es un pibe y estas cosas pesan No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no